hola cómo están bienvenidos a este vídeo tutorial mi nombre es irma flores les voy a enseñar a tejer paso a paso este hermoso bolso este vídeo es especial para las personas que recién se están suscribiendo al canal y que no vieron este vídeo en la elaboración de esta cartera armando unas hermosas hojitas los colores muy acorde muy bonito lleva este bolso tiene que llevar forro y cierre está muy fácil espero que les guste no se olviden de compartir el vídeo para este bolso he utilizado mi crochet número 3 el crochet número 3 y hilo nylon he utilizado hilo nylon este hilo el número 24 en hilo clave pero ustedes pueden utilizar el hilo de su preferencia pueden utilizar si es que tienen omega o cualquier otro material pueden utilizar lana cualquier otro material que ustedes tengan en casa para elaborar este hermoso bolso vamos y les dejo con el paso a paso rápidamente a mi hilo y ya saben que por cada agujerito yo pongo tres puntos amarra o amarro aunque aquí y vamos a poner tres puntos por cada agujerito voy a rellenar todo el contorno con tres puntos dos y tres puntos tienen que tener paciencia se utilizan esta plantilla aquí aquí nos pasamos al siguiente agujerito y hago lo mismo tres puntos dos y tres puntos me paso el siguiente agujerito y trabajo lo mismo tres puntos y lo mismo seguiré haciendo hasta cerrar esta vuelta nuestro tengo todo el contorno todos los hoyitos con puntos bajos ahora vamos a cerrar esta vuelta y voy a colocar nuevamente puntos bajos puntos bajos nuevamente en cada punto punto bajo punto bajo punto bajo punto bajo me paso al siguiente punto y hago mi punto bajo siguiente punto punto bajo punto bajo punto bajo punto bajo punto bajo punto bajo entonces yo voy a continuar con puntos bajos todo el contorno cuando termine esta vuelta voy a colocar dos vueltas más con puntos bajos en total tengo que tener tres vueltas con puntos bajos luego ya voy a aplicar el punto que les voy a enseñar aquí repito tres vueltas con puntos bajos voy a cerrar la vuelta con un punto deslizado bueno vamos a cortar corto vamos a cerrar y fíjense aquí tengo las tres vueltas con puntos bajos tres vueltas con puntos bajos ahora el punto que vamos a emplear es un punto muy bonito espero que lo apliquen en cualquier otro tejido que ustedes vayan a hacer no necesario que hagan una cartera pero les voy a estar enseñando diferentes puntos directos este en una en un tejido entonces aquí lo mejor de hacer este punto es que ustedes pueden utilizar los hilos que le vayan sobrando por decir pueden estar utilizando todos los colores yo voy a utilizar el rosado conforme vaya teniendo también tengo este hilo este color y así diferentes colores cada seis filas vamos a ir cambiando de color el color negro no lo voy a repetir solamente voy a repetirlo cuando voy a poner la pretina y para la asa nada más entonces aquí fíjense vamos a coger este color los colores que ustedes deseen en realidad aquí vamos a amarro aquí y aquí hago uno dos tres cadenitas estas tres cadenas es una vareta aparte vamos a poner tres cadenas de separación una dos y tres cadenas de separación ahora lazada vamos a contar en la parte baja una dos tres cuatro cadenitas vamos a plantar y voy a colocar vamos a colocar cinco varetas cinco varetas dos dos tres tres cuatro y cinco varetas en lo que tenemos que repetir aquí vamos a volver a poner tres cadenitas uno dos tres cadenas lazada y vamos a contar en la parte baja la misma cantidad de puntos que hemos contado aquí uno dos tres y en el cuarto vamos a plantar aquí uno dos tres cuatro aquí vamos a plantar planta y colocan una vareta así les va a ir quedando aquí nuevamente vamos uno dos tres cadenitas lazada vamos en la parte baja contamos uno dos tres y cuatro aquí plantó y hago cinco varetas el punto es muy bonito es bastante calado ya saben que toda carterita lleva su forro lleva su forro y su sierra la puntada es muy bonita utilicen otro en otros proyectos aquí y aquí nuevamente así les va a ir quedando y aquí una dos tres cadenitas lazada vamos a contar uno dos tres cadenitas uno dos tres cadenitas lazada uno dos tres cuatro plantas y aquí vamos a poner cinco puntos 1 2 3 4 y 4 y 5 puntos así le va a ir quedando aquí nuevamente 1 2 3 cadenitas lazada contamos 1 2 3 4 plantan una vareta 1 2 3 cadenitas lazada cuentan 1 2 3 4 plantas y de nuevo 5 puntos 5 varetas es lo que tienen que ir repitiendo por todo el contorno por todo el contorno vamos a hacer lo mismo voy a cerrar esta vuelta y así es como les tiene que quedar voy a cerrar la vuelta recuerden que las tres primeras cadenas yo les había dicho que era una vareta hacía prácticamente este punto entonces cuentan 1 2 3 planta jala y hacen punto deslizado vamos nuevamente a comenzar 1 2 3 cadenitas esta es una vareta aparte voy a colocar dos cadenas que son de separación solamente dos cadenas ahora lazada aquí en esta primera vareta vamos a poner dos varetas juntas 1 2 varetas juntas me pasó a la siguiente vareta lazada me pasó a la siguiente vareta lazada me paso a la siguiente vareta lazada me paso a poner dos varetas juntas 1 y 2 varetas juntas luego una y dos cadenas que son de separación lazada planto aquí en esta vareta tanto y hago una vareta es lo que vamos a repetir esto es lo que vamos a repetir aquí ponemos una dos cadenas lazada fíjense planta en esta primera vareta hago una vareta lazada una vareta más luego planto las varetas que faltan vareta vareta vamos a dejar más hilo vareta vareta y una vareta más que es de aumento aquí cuando empezamos aquí ponemos dos varetas juntas cuando terminamos igual dos varetas juntas y les va a ir quedando así de esta manera ahora nuevamente aquí hacemos una y dos cadenitas lazada plantamos en esta vareta una vareta una dos cadenitas nos vamos al siguiente grupito lazada y hacemos lo mismo repetimos dos varetas juntas seguido por las varetas que faltan vareta vareta aquí en este punto en este último punto van dos varetas juntas uno y dos varetas juntas así así estamos repitiendo y así se les tiene que ver aquí nuevamente una dos cadenas lazada planta vareta una dos cadenas y nuevamente vamos aquí a repetir lo mismo dos varetas juntas lo mismo tengo que ir repitiendo hasta cerrar esta vuelta y ya voy a cerrar esta vuelta fíjense aquí tengo dos cadenitas y vamos a cerrar en estas primeras cadenas vamos a contar 1 2 3 planto y cierre ahí luego aquí es cerrado vamos a poner una 2 3 cadenitas vamos a empezar una nueva vuelta así hemos ido repitiendo esta segunda vuelta en el color rosado entonces aquí vamos y ponemos 1 2 3 cadenitas aparte ponemos 3 cadenas y lazada vamos a dejar este punto libre me pasó al siguiente aquí lazada me pasó al siguiente punto 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 y este punto queda libre esta vareta queda libre aquí nuevamente hacemos 1 2 3 cadenas lazada planta mi vareta es lo que vamos a repetir lo que hemos hecho aquí tengo una vareta 3 cadenas dejamos este punto libre ponemos 5 varetas dejamos este punto libre aquí tres varetas y esta vareta plantada nuevamente ahora una 2 3 cadenitas y vamos a repetir lazada dejamos este punto libre me pasó al siguiente hago vareta al siguiente punto vareta son 5 varetas al siguiente punto vareta siguiente punto vareta siguiente punto vareta voy a repetir lazada y este punto vareta y este punto queda libre aquí 1 2 3 cadenitas lazada planta mi vareta aquí planta mi vareta aquí planta mi vareta aquí planta mi vareta y así va quedando entonces continuamos con la vareta que viene continuo con la vareta que viene son 5 varetas aquí 4 5 varetas aquí 1 2 3 cadenitas lazada vamos y aquí plantamos una vareta y le va a ir quedando así de esta manera se va repitiendo 1 2 3 cadenitas y van repitiendo dejan este punto libre se pasan al siguiente aquí son 5 varetas 2 3 4 5 varetas luego ponen 1 2 3 cadenitas y una vareta muy fácil muy fácil este punto que les estoy enseñando así así les va a quedar entonces yo tengo que repetir hasta cerrar la vuelta y vamos a cerrar esta vuelta tengo 1 2 3 la tercera vuelta vamos a cerrar así es como les tiene que quedar entonces voy a cerrar vamos a contar 1 2 3 aquí planto y cierro esta vuelta aquí hago 1 2 3 cadenas esas 3 cadenas es la vareta ahora hago 1 2 3 4 cadenas lazada dejó este punto me pasó al siguiente punto me pasó al siguiente punto lazada me pasó al siguiente punto y este punto ya no lo voy a tejer solamente vamos a trabajar con 3 varetas 3 varetas así les tiene que quedar aquí 1 2 3 4 cadenitas lazada plantó una vareta 1 2 3 4 cadenas lazada vuelvo a repetir lo mismo dejó este punto me pasó al siguiente hago una vareta me pasó al siguiente punto una vareta lazada al siguiente punto una vareta aquí tengo mis tres varetas este punto lo vamos a dejar no se teje y nuevamente repetimos 1 2 3 4 cadenitas lazada 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 3000 lazada 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 datos cerramos esta vuelta y así les va a ir quedando ustedes solamente en los comentarios me dicen si es que quieren ver este punto que les estoy enseñando en una prenda podríamos hacer una blusa espero sus comentarios aquí vamos por una vuelta más una dos tres cadenitas la parte de estas tres cadenas que ya saben que es un punto una vareta voy a poner una dos tres cuatro cinco cadenitas lazada plantó al medio una vareta hay aquí una dos tres cuatro cinco cadenitas lazada plantó mi vareta es lo que vamos a repetir ahí armó una piña muy bonito aquí una dos tres cuatro cinco cadenitas lazada plantó aquí al medio en esta vareta plantó una vareta 1 2 3 4 5 cadenitas lazada plantó mi vareta 1 2 3 4 5 cadenitas lazada plantó y mi vareta 1 2 3 4 5 cadenitas lazada plantó mi vareta y así se les va a ver esta vuelta es lo que tengo que seguir haciendo hasta terminar aquí donde empecé solamente son cinco cadenas y una vareta a cerrar esta vuelta 1 2 3 plantó cierro con punto deslizado voy a cortar si trabajan con hilo si trabajan con hilo nylon recuerden que tienen que quemar estos hilos para que no se les deshilache entonces así es como queda aquí tengo fíjense 1 2 3 4 5 y está bien 1 2 3 4 5 cada cinco vueltas se va repitiendo lo mismo van a tener que repetir lo mismo cada cinco vueltas repiten ahora si ustedes desean pueden hacer esta piña en columna o de lo contrario variado el siguiente motivo que voy a empezar va a ser en este punto en estos puntos pero así cada cinco vueltas se repite lo mismo y cada cinco vueltas pueden cambiar de color de hilo si trabajan cualquier otra prenda bueno pueden utilizar lana y lo verdad que está muy bonito está apuntada ahora voy a yo a coger el color marrón de este colorcito que tengo y vamos voy a trabajar bueno vamos a trabajar aquí desde aquí o puede ser desde este punto voy a trabajar desde aquí aquí voy a estar cerrando las vueltas amarramos una dos tres cadenitas estas tres cadenas hacen de un punto ya saben entonces vamos a repetir esta vuelta la primera vuelta esta salva vamos a 16 vamos 5 puntos aquí voy a poner 1 2 3 cadenas la sala aquí en esta bareta vamos a poner 5 puntos 1 2 4 5 puntos 1 2 3 cadenitas lazada plantó aquí en este punto vamos a plantar una vareta estoy repitiendo esta vuelta y aquí vuelven a trabajar lo mismo 1 2 3 cadenitas lazada y aquí vuelvo a trabajar 5 puntos vamos a trabajar 5 puntos 2 3 4 y 5 puntos y vuelven a repetir así les tiene que quedar recuerden que esta vuelta ya la hemos trabajado 1 2 3 cadenitas lazada plantó aquí una vareta lo mismo tendré que hacer por toda la vuelta y me quedó esta vuelta con el otro color entonces vamos a cerrar en la primera cañita 1 2 3 planto vamos a plantar y cerramos cierro esta vuelta y pongo 1 2 3 cadenitas que es un punto aparte voy a colocar una 2 cadenas me toca repetir esta fila esta segunda fila del color rosado lazada en esta primera vareta van a plantar y van a poner dos puntos juntos aquí dos puntos juntos luego se continúan con las varetas que vienen con las varetas que vienen con las varetas que vienen las varetas que vienen en este en este último punto van dos varetas juntas dos varetas juntas luego dos cadenas lazada plantó mi varetas y es lo que tenemos que repetir una dos cadenitas lazada en este punto plantó van a ir dos puntos juntos vamos a poner aquí uno y dos puntos juntos luego vamos a colocar las varetas que vienen vareta 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 lazada en este último punto las varetas dos varetas luego dos cadenas lazada plantó mi vareta así de esta manera lo mismo tengo que repetir por todo el contorno seguir voy a cerrar esta vuelta cerramos y ponemos una dos tres cadenitas para empezar una nueva vuelta ahora esta tercera vuelta que voy a poner con el color marrón es esta tercera vuelta que tengo aquí esta tercera vuelta vamos a volver a repetir entonces aquí hacemos una dos tres cadenitas lazada vamos a dejar este punto no lo tejemos nos pasamos al siguiente y hacemos dejamos este punto me pasó el siguiente y hacemos vareta hago vareta lazada vareta lazada vareta lazada vareta lazada vareta y este punto no lo voy a tejer lo voy a dejar no se teje este punto solamente se queda aquí con cinco varetas aquí nuevamente hacemos uno dos tres cadenitas lazada plantó mi vareta uno dos tres cadenitas nuevamente aquí dejó este punto me pasó el siguiente vareta al siguiente punto vareta tengo que tener aquí cinco vareta 2 aquí otra vareta 3 lazada aquí otra vareta 4 lazada otra vareta 5 varetas y este punto lo dejó libre no lo vamos a tejer lo dejamos libre y nuevamente una dos tres cadenas lazada y plantó vareta y así va quedando lo mismo tenemos que repetir hasta cerrar esta vuelta y voy a terminar una vuelta más así es como está mi tejido vamos a cerrar esta vuelta 1 2 3 plantan y cierran y aquí nuevamente 1 2 3 cadenitas que ya saben que es un punto una vareta y aparte voy a colocar cuatro cadenas 1 2 3 4 cadenitas lazada vamos a dejar este punto no pasamos al siguiente plantando una vareta 2 y 3 vareta 2 y 3 vareta 3 vareta nada más dejó libre este punto dejó libre pongo una dos tres cuatro cadenitas plantó aquí mi vareta plantamos vareta una dos tres cuatro cadenas lazada dejo este punto me pasó el siguiente coloco una vareta 2 3 nuevamente una dos tres cuatro cadenitas lazada plantó mi vareta plantó mi vareta y les va a ir quedando así de esta manera entonces lo mismo se repite hasta cerrar esta vuelta así va quedando este hermoso punto empleado en este bolso es como se ve esta vuelta vamos a cerrar esta vuelta cuentan 1 2 3 planta y cierran la vuelta levantan 1 2 3 cadenitas que es un punto y ahora vamos y ponemos 5 cadena 1 2 3 4 5 cadenitas lazada plantan una vareta aquí al medio 1 2 3 4 5 cadenitas lazada plantan 1 2 3 4 5 cadenitas lazada plantan una vareta aquí al medio y se les va a ver de esta manera recuerden que esta vuelta es la repetición de esta vuelta entonces voy a continuar haciendo lo mismo hasta cerrar la vuelta y cierro esta vuelta 1 2 3 planto y cierro vamos a cerrar con un punto deslizado aquí les muestro voy a cerrar esta última vuelta en este color marrón contamos 1 2 3 planto y cerramos esta vuelta vamos a cortar corto y aquí está aquí está ahí pueden ver y ahora voy a coger el siguiente color si ustedes desean trabajan con un solo color si desean lo hacen con varios colores voy a coger el color crema y ahora ahora este motivo tiene que ir aquí donde tengo el motivo del color rosado tiene que ir aquí vamos a amarrar fíjense tienen voy a amarrar en esta dirección donde tengo aquí esta hojita a esta dirección y comienzo a repetir nuevamente lo mismo voy a amarrar 1 2 3 cadenitas que empiezo a hacer los cinco puntos 1 2 3 4 y 5 que más sigue las tres cadenas 1 2 3 cadenitas 1 2 3 cadenitas lazada plantó mi vareta aquí en este punto 1 2 3 cadenitas lazada y fíjense hacia arriba donde tengo aquí este motivo hacia arriba nuevamente plantó las cinco varetas 1 1 2 3 4 y 5 1 2 3 lazada plantan una vareta y les va a ir quedando así de esta manera entonces yo ya no voy a grabar porque solamente tienen que repetir hasta terminar este motivo y tienen que terminar este motivo pero así es como se ve yo regreso cuando tenga el motivo terminado en este color crema nuestro como es que se ve en el color crema ya terminado aquí he cerrado la vuelta he cerrado esta vuelta vamos luego yo voy a quemar todos estos hilos tiene el acabado que ser muy bueno en el acabado está todo tienen que hacer un acabado limpio entonces así bueno aquí es donde amarre los hilos y bueno aquí este lado les enseño miren qué bonito es que se ve así en colores este lindo punto déjenme saber si quieren que les haga una blusa con este punto ahora voy a coger el color negro y vamos a hacer la pretina vamos a realizar la pretina con este color entonces me voy hacia la parte de atrás donde tengo acá las uniones bueno voy a amarrar en una de las varetas amarramos hacemos una cadenita y aquí en este agujerito vamos a poner tres puntos uno dos y tres puntos bajos aquí encima de esta vareta un punto bajo en este agujerito uno dos tres varetas en este agujerito un punto bajo aquí en este agujerito uno dos tres varetas en esta vareta anterior igual un punto bajo en este agujerito tres puntos bajos dos y tres puntos bajos tres puntos bajos en esta vareta plantan punto bajo si quieren hacerlo más cerrado la pretina en este agujerito pongan dos puntos si quieren hacer una pretina más cerrada entonces así voy a ir avanzando todo el contorno hasta cerrar esta vuelta y voy a cerrar esta vuelta donde tengo puntos bajos vamos a cerrar con un punto deslizado una cadenita y empiezo nuevamente con puntos bajos todo el contorno nuevamente con puntos bajos todo este contorno punto bajo punto bajo punto bajo recuerden que todo bolso lleva su forro y su cierre pero si ustedes desean no le pongan su su forrito lo dejan así tal cual vamos a continuar entonces yo voy a continuar con los puntos bajos terminando esta vuelta tengo que hacer tres vueltas más cinco vueltas con puntos bajos para nuestra pretina y va a ir quedando así de esta manera aquí tengo ya la pretina para mi bolso cinco vueltas tengo para nuestra pretina y ahora como última vuelta vamos a poner el punto cangrejo vamos a retroceder un punto planto jalo y paso por estas dos hebras retrocedo un punto planto jalo paso por estas dos hebras retrocede un punto planto jalo paso por estas dos hebras retrocedo paso por estas dos hebras retrocedo vamos a pasar por estas dos hebras retrocedo un punto planto jalo y paso por las dos hebras este es el punto cangrejo para el borde de nuestro bolso para la pretina se ve más bonito si ponemos el punto cangrejo al final así voy a ir avanzando hasta cerrar toda la vuelta y muestro ya mi pretina terminada esta última vuelta con el punto cangrejo es cerrado con un punto deslizado y he cortado con la tijera todos los hilos que van a ir sobrando se esconden por la parte del revés con un crochet más delgado y se queman con un encendedor se queman si es que están utilizando hilo nylon porque se deshilacha fácilmente y así es como queda la pretina queda muy bonito entonces aquí tienen fíjense entonces que me falta hacer me falta trabajar las asas o una sola asa en este caso voy a trabajar una sola asa una correa si desean le ponen dos asitas depende de ustedes vamos a empezar a realizar la correa para nuestro bolso tengo este arito de metal si ustedes no tuviesen lo trabajan con el mismo material voy a amarrar una cadenita y trabajo punto bajo 1 punto bajo 2 punto bajo 3 punto bajo 4 solamente 4 punto bajo 1 cadenita volteó mi tejido y continuó punto bajo 3 y 4 nuevamente una cadena volteó mi tejido y hago punto bajo punto bajo punto bajo punto bajo 1 cadenita volteó mi tejido y nuevamente punto bajo punto bajo bajo punto bajo de esta manera vamos a continuar tejiendo hasta tener una correa larga unos 70 centímetros 70 60 centímetros como el largo que ustedes deseen en realidad yo voy a continuar hasta tener esta pieza más larga tengo la correa lo suficientemente larga una sola correa lo suficientemente larga y aquí vamos a colocar nuestro arito vamos a colocar nuestro arito vamos a colocar nuestro arito porque recuerden que empezamos aquí con un arito aquí vamos a terminar con este arito vamos a empezar a poner este arito recuerden colocarle el forro y cierre a su bolso aquí vamos a cortar y siempre les digo que con un gancho más pequeño vamos a ir escondiendo y vamos a cortar voy a cortar y luego voy a tener que quemar con un encendedor aquí de igual forma de este lado voy a voy a aprovechar corto y luego voy a quemar entonces aquí ya tengo esta correa ya 60 centímetros puede ser 50 centímetros depende de ustedes en realidad que tan largo lo desee vamos a pegar aquí a los costados voy a acoger mi hilo y voy a pegar los costados corto con una agujita punta roma vamos doble doble entonces aquí cuadran bien cuadran bien aquí tienen que cuadrar bien eso sí cuadra bien y de este lado aquí casi al final casi al final no sino que donde empecé en la primera fila ahí es donde van a pegar van a pegar pero primero cuadran bien de este lado su asa ya falta poco para terminar este proyecto vamos a ir así pegando lo mismo del otro lado del otro lado hacemos lo mismo vamos a ir haciendo lo mismo hasta tener bien seguro esta argollita aquí de esta manera vamos a ir pegando vamos a hacer doble seguro vamos a asegurar doblemente del otro lado haré lo mismo y ya tengo terminado mi bolso así es como me ha quedado esta correa puesta está muy bonito quedó muy lindo solamente me falta colocarle el forro y el cierre por favor mucha atención a mi próximo video porque en el próximo video yo les voy a enseñar a realizar estas plantillas estas ya las venden lista pero me han estado pidiendo que por favor les enseñe a trabajar la plantilla para las carteras del mismo material entonces en un próximo video yo les voy a enseñar a trabajar una plantilla, eso quiere decir que ustedes la plantilla ya la tienen que tener lista para cuando yo trabaje otro bolso bien, recuerda que es muy importante que compartas este video solamente de esa manera podrás seguir viendo más de mis tejidos paso a paso, comparte el video sigue mi página que es donde están mis videos, mi página es el arte de tejer con el más flores y suscribirse a mis canales de tejido, bien besos cariños Dios me los cuide conmigo será hasta un próximo video tutorial bien bien Gracias.